El pensamiento político del libertador Algunos piensan que el libertador fue solamente un soldado de fortuna. Él dice que no fue soldado de fortuna sino el hombre de las dificultades. Bolívar Loquece es un gran pensador político. Que dijo cosas como estas. Tan tirano es el gobierno democrático absoluto como un déspota. Más adelante, no hay libertad legítima sino cuando ésta se dirige a honrar la humanidad y perfeccionarle su suerte. Lo demás es de pura ilusión y quizá de una ilusión perniciosa. Refiriéndose a la ilustración de la gente. El pensamiento de Bolívar fue clarísimo y reiterado en esa materia. Un hombre sin estudios es un ser incompleto. La instrucción es la felicidad de la vida. Y el ignorante que siempre está próximo a revolverse en el lodo de la corrupción se precipita luego infaliblemente en las tinieblas de la servidumbre. Nada más fácil para crear un gobierno tiránico que tener gente en la ignorancia. Escuchen este pensamiento del libertador. El pueblo es la fuente de toda legitimidad y el que mejor conoce con una luz verdadera lo que es conveniente y lo que es justo. El pueblo venezolano ha dicho lo que le parece conveniente y lo que le parece justo. Decíamos esta mañana o recordábamos cómo insistía Bolívar en que el soldado no debe ser deliberante. Y oigan esto, oigan esto. Nada es tan peligroso con respecto al pueblo como la debilidad del Ejecutivo. Y si en un reino se ha juzgado necesario concederle tantas facultades, en una república son estas infinitamente más indispensables. No hay nada más grave que un Ejecutivo débil. Ángeles, no hombres, pueden únicamente existir libres, tranquilos, dichosos, ejerciendo toda la potestad soberana. Son los hombres, no los principios, los que forman los gobiernos. Que la fuerza pública se contenga en los límites que la razón y el interés prescriben. Que la voluntad nacional se contenga en los límites que un justo poder le señala. Recuerden, que la fuerza pública se contenga en los límites que la razón y el interés prescriben. La fuerza pública no puede ser fuente de autoridad ni de poder. Los senadores en Roma y los lores en Londres han sido las columnas más firmes sobre las que se ha formado el edificio de la libertad política y social. Recuérdenlo, los senadores en Roma y los lores en Londres, ahora diríamos, y los legisladores en Venezuela. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produzca mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Lo dijo el libertador en el discurso de Angostura, uno de los grandes documentos políticos que se produjeron en América. A propósito de Bolivia, dijo lo siguiente. Yo estoy comprometido a defender a Bolivia hasta la muerte como a una segunda Colombia. De la primera soy padre, de la segunda soy hijo. Así mi derecha estará en las bocas del Orinoco y mi izquierda llegará hasta las márgenes del río La Plata. Mil leguas ocuparán mis brazos. La gran Colombia, el sueño libertador. Los códigos, los sistemas, los estatutos, por sabios que sean, son obras muertas que poco influyen sobre las sociedades. Hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados, constituyen la república. Le decía el libertador a los legisladores, dignados conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de las leyes inexorables, la igualdad y la libertad. Señor, empezad vuestras funciones, yo he terminado las mías. Le decía el libertador al presidente del Congreso de Angostura, entregándole humildemente sus poderes, porque un militar debe estar siempre al servicio de la voluntad del pueblo. A la sombra del misterio no trabaja, sino el crimen. A la sombra del misterio no trabaja, sino el crimen. Y este pensamiento bolivariano, que le dirijo a todos los hermanos de Venezuela para que lo tengan grabado en su corazón. El que lo abandona todo por ser útil a su patria, no pierde nada y gana cuanto le consagra. El libertador Simón Bolívar. ¡Qué pensador! ¡Qué pensador! Una sola debe ser la patria de todos los americanos. De manera que el libertador nos dejó trazados los caminos que conducen a la gloria y a la libertad. El pueblo de Venezuela no puede ser inferior a ella. Y para los que están justificando los ataques terroristas y los que quieren justificar a Maduro solamente porque tiene fuerza detrás de él, que pueblo ninguno, dijo el libertador. El imperio de la fuerza bruta hace ilusorio el reinado del derecho. El imperio de la fuerza bruta hace ilusorio el reinado del derecho. Y el mandatario que tiende a pervertir está ya pervertido. Y finalmente, para los presidentes de todas partes que se engolosinan demasiado con la lisonja, les dijo Bolívar, si la lisonja es un veneno mortal para las almas bajas, los elogios debidos al mérito alimentan las almas sublimes. El libertador Simón Bolívar y su pensamiento político en este tramo de cultura que nos regala la Universidad La Gran Colombia.